¿Qué es la cifra global del presupuesto autonómico? 77 millones de euros. Cada año lo intenta embrollar más para que sea más difícil su consulta. Cada año intenta darle una vuelta de tuerca más a la hora de su presentación para que tengamos más dificultades los procuradores en poderlo comprobar. Y cada año es, por lo tanto, menos transparente y más opaco. Recortes consolidados de más de 1.000 millones de euros en educación desde 2011, más de 800 millones en sanidad, más de 360 millones de euros en políticas sociales y en atención a la dependencia. Y Herrera, que no saque pecho por un incremento de 34,4 millones de euros en las políticas de fomento de empleo para 2016, ya que supone una nueva rectificación del Partido Popular, pero no compensa ni el 10% de los 410 millones de euros recortados desde el año 2011. Segovia será en donde menos se invierta en sanidad, donde menos se invierta en educación, donde menos se invierta en servicios sociales.